Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo este video que es una cajita de Chris Look Box. Así que esta cajita ya la tenía ya guardada durante semanas, pero la verdad se me hizo muy difícil poder grabar videos. Y no era porque no quería hacer videos, sino que aquí en Perú hace calor y la verdad que se me hace difícil para mí. Yo que tengo el piel grasa, se me hace súper difícil porque me desanima grabar y que el maquillaje se me esté cayendo. Eso no me gusta. Así que el día de hoy vamos a hacer un video abriendo esta cajita porque hasta el día de hoy la he tenido guardada, sellada y no la he abierto. Así que vamos a mostrar las cosas que tiene esta cajita. Gracias a Laura que me envió esta cajita. Vamos a abrir. Son estas cajitas mensuales, pero ahora ya en Perú también hay esta cajita. Esta cajita es también creo que es internacional, si no me equivoco. Esta también pueden enviarla a todo Perú, también la pueden enviar a provincia. Así que es una cajita que tiene varios productos aquí dentro. Así que recién luego la voy a abrir, así que para mí es emocionante a ver qué tal, qué es lo que tiene acá adentro. Así que vamos a abrir. Huele rico adentro. Salió un olor muy rico acá. Bueno, todo esto está sellado. Así es, miren, todo está sellado. Yo no he abierto nada. Recién abrí, recién abierto la caja. Como que me he aguantado todas estas semanas en abrir la caja. Guau, qué bonito. Miren todas las cosas que vienen acá adentro. Pero tiene un olor muy agradable. Bueno, les quiero también hablar sobre esta cajita. Esta cajita tú puedes entrar a la página web que se llama Chris Lux Box. Acá les voy a estar dejando abajo para que ustedes puedan ver. Hay dos maneras de que tú te puedes inscribir. Como decir, tú haces un pago. A ver, déjenme ver un ratito. Ok, si tú pides una caja, mejor dicho, te va a salir por 99 soles. O sea, estamos hablando en soles. No estamos hablando en dólares ni nada. Para chicas que son peruanas me van a entender. Son productos que creo yo que valen la pena porque por 99 soles te van a dar varios productos y variados. Si tú te vas a inscribir un periodo trimestral, vas a poder pagar 95 soles. Así que para esto es para Lima y provincias. Así que más o menos para que ustedes vean un poquito. Y bueno, ustedes ya van a poder, como que para más información, porque ahorita me estoy mareando y no veo muy bien las letritas. Porque ya que tenía semanas esto guardado, se me ha estado borrando la impresión de la hoja. Pero acá más o menos tiene una idea de cómo es, cómo puedes adquirir la cajita. Incluso Laura se ha tomado la molestia de enviarme lo que es una foto. De mostrarme cómo es el paso a paso, cómo puedes pedir lo que es la cajita. Y como les digo, les voy a poner www.crisplux.com Esa es lo que es la página para que ustedes vayan y se inscriban ahí y puedan pedir su caja mensual. Puedes pedirla mensual o puedes pedirla así como que en tres días. Te sale más a cuenta pedirla en tres meses, mejor dicho en tres meses, pero te va a salir un poquito menos si es que lo coges así. Ahora, si escoges este mensual, te va a salir por 99 soles. Cada cajita creo, si no me equivoco. Vamos a abrir las cosas que tiene aquí dentro. Vamos a ver qué cosas es lo que me ha mandado Laura. Así que, bueno, este de acá es un lápiz líquido, delineador líquido. Todo está sellado. Se llama ya Stylus. A ver, vamos a ver qué tal. Miren, es así. Y es un lápiz. Miren, para que ustedes me muevan. Lo que me ha gustado es que, miren, la verdad que yo, a mí que me gusta utilizar bastantes delineadores, les puedo decir así, a simple vista, o al menos viendo ahorita, que puedo decirles que sí está bueno. Porque la punta está firme. No sé si ustedes puedan captar, para que ustedes puedan ver. Miren, la punta es firme, no es así como que toda tembleque. Y miren cómo pinta. Me ha gustado este de acá. No sé si es contra el agua, el lápiz. Solamente dice el delineador líquido. Este es un producto alemán. Este de aquí. Ahora vamos con el otro producto. Este es un producto también, dice Stally Style. Es un shimmer glitter. Es un brillito, es una escarcha. A ver, vamos a abrir. Está bien sellado esto. Vale, está traumado ahí echado. Notizado. A ver. Es como, dice que lo puedes usar en el rostro y en el cuerpo también. Así que, como a veces cuando hay chicas que se hacen maquillaje fantasía, o si se ponen este brillo por el cuello, el cuerpo, entonces también lo puedes utilizar. Bueno, es así, pero creo que se saca esta parte. Creo que la tapita se saca. Ah, sí, es así. Ya se salió. Es como tipo gel. No tiene olor, pero sí es como un gel. Es como un gel y tiene el brillito. Bueno, el brillo sí está bien intenso, que viene así entre mezcla, entre plateado, azul, y como que un toque de rosa. Bueno, para... Acá creo que se puede apreciar. Más o menos. Tiene glicerina, alcohol, bueno, dice lo que contiene el... lo que contiene este producto. Pero vamos a ver qué tal funciona. A ver, este de aquí es una sombra en polvo. Así como un tipo pigmento, ¿no? Pero este es en otra presentación. Así. Es así. Tiene su tapa con una... como así, con un aplicador, que es el... como una esponjita. Sí, es como un pigmento. La sombra no es mate, es así un toquecito de brillo, incluso tiene unos brillitos aparte. No sé si se logre... No sé si se logre ver, pero ahí se ve como unos... Aparte del polvo, tiene unos brillitos. Creo que si le pongo un poco más, creo que sí se va a poder... Vamos a ver. Que se logre ver un poquito. Pero sí está práctico tener un aplicador de esa manera, que se hace más fácil. Ven, ahí se ven un poquito los... los brillos. Pero lo que me ha gustado bastante ha sido el delineador negro porque se ve que pigmenta bastante y pinta bastante, súper fuerte. Miren, está bien bonito así. Miren, vamos a ponerlo acá. Este de acá, ya tengo uno así y huele bien rico. Este es de NYX. Y estos de acá son súper útiles porque para las chicas que quieren darse... darle volumen más a los labios o a las chicas que les gustan los labios brillosos, creo que puedes utilizarlo. Puedes utilizar este. Incluso también puedes utilizar este más, por ejemplo, brillos, este glitter. Te puedes poner encima y quedaría como que los labios más brillosos. Como que lo utilizarías como tipo un pegamento, algo así. Utilizarías este transparente. No sé quién está haciendo bulla. Afuera. La que me hace bulla. Sí, ahí están jugando acá afuera, chicas. Pero bueno, no se puede evitar acá. Acá es un país muy alegre. Hace mucha bulla. Bueno, este es el brillito. Este es transparente. Así que no lo voy a abrir porque como que ya tengo uno en Japón, ya tengo uno y sé que huele bien rico. Este de acá lo puedes utilizar de muchas maneras. Ahí, lo que yo sé, hay una caja, hay cajitas. Por ejemplo, ahí cuando vas a entrar a la página, hay una cajita que viene cinco productos, creo, y hay otra que viene siete productos. Si no me equivoco, algo así es que me había comentado Laura. Si no me equivoco, me corrigieron. Esta es una paleta de contorno que se llama Ellen Tracy. Tracy. Vamos a abrir. No sé, acá por acá es. Es así la presentación. Y viene así los colores. Viene como en esas líneas. ¿Vieron? Se ve bonita. Lo que sí me gusta es que son mate. Bueno, sí son mate estos de acá. Estos más, estos que son más oscuros sí, sí se ven mate. Estos de aquí sí como que los veo un poquito como brillito, como... Pero una cosa que sí no es, no es mucho. Pero lo que veo es que se saca. Es que se saca. Creo que es parecido así como el de... como el de Elf que también si se te acaba el producto lo sacas lo sacas y lo cambias. Ahí que está. Es práctico porque de esa manera ya no compras paleta completa y solamente compras lo que has utilizado o se te ha gastado que es más práctico así creo yo. Y bueno, para que ustedes vean los colores están bien. No están así como que súper oscuros. Yo creo que está muy bien ese tono. Vamos a ver aquí lo demás. ¡Ay, qué bonito! No pensé que me iba a enviar este. Este Too Faced. Bueno, no tengo labiales de Too Faced. Estos de acá no tengo. Es la primera vez que tengo un labial que es metálico. Y vamos a ver. Miren. Qué bonito. Bueno, nunca había tenido estos tipos de labiales. Así que estos tipos de labiales me harían mucho más moreno de lo que ya me veo. Aunque estoy un poquito tostada creo aquí en Perú. El Juan está aquí y el Juan está acá conmigo y él está él es mi mi hermano y ahora aquí. Y está bien echado ahí al frente mío. Bueno, él es como mi sombra. Está para todos lados conmigo. Este es un labial líquido metálico. Así que bueno, vamos a abrirlo. Vamos a ver qué tal pero como les digo yo no tengo estos tipos de labiales. Recién está saliendo el color. Vamos a ver cómo es. Creo que no secan creo. Creo que son así tipo gloss creo. Sí creo que si no me equivoco. Son líquidos. Claro, acá dice líquidos. no son mate mate. Así que son así. Es un color como bien 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 fuerte súper intenso el color. Así que y tiene así como les digo tiene ese acabado metálico. Está bien bonito. Ahora a ver por último me ha enviado esta paletita que la verdad no la había visto esta paleta que es de City Color y la veo bien interesante. no la había visto antes. La verdad que esta cajita viene bastantes productos. Me ha gustado y me ha asombrado la cantidad de productos que ha venido acá en esta cajita. Ha venido bastantes cosas surtidas por lo que veo y está muy bien porque viene desde ojos viene viene aunque algo para el rostro viene para los ojos o sea viene como que casi completo algo de variado para cada para cada ladito del rostro. Bueno la paletita de City Color es así como se puede apreciar y tiene una laminita protectora y tiene estos colores miren tiene un espejo largo aquí este larguito bueno delgadito pero tiene estas sombras tiene estas sombras tiene sombras así doradas oscuras tiene colores muy suaves tiene estos colores más oscuros que es un gris un negro que es así como un poquitito de brillito y viene con su aplicador con su broche con su esponjita perdón ahí ustedes pueden ver y vamos a hacer un pequeño swatch las sombras están bonitas mira que me quedé asombrada con esta esos colores son súper bonitos y creo que con mi cuñada quiere que la maquille de novia la verdad vamos a ver qué tal qué maquillaje le puedo hacer pero estas sombras están bien bonitas están o sea suaves pero se nota no se nota no es como que te quieres poner un color y no se nota por más que te lo vas a poner y esta esta de acá sí está bonita ya hace tiempo quiero hacer un maquillaje gris y siempre me quedé con las ganas de hacerlo pero vamos a ver ya no voy a tener mucho tiempo de hacer videos porque ya me voy a me faltan cinco días para irme así que estoy con los días ya contados ya no voy a poder hacer tal vez video pero este ya tengo los videos ya prácticamente guardados así que bueno este es el color gris miren como pueden ver sin primer sin nada este pigment también así que creo que eso sería todo la verdad gracias gracias de verdad Laura por haberme enviado esta cajita está súper bonita y la verdad que me ha gustado los productos que me has enviado me quedé con el ojo cuadrado con este del delineador porque yo soy amante de los delineadores y más porque me encantan mis maquillajes dramáticos y este del delineador creo que va a ser uno de mis favoritos porque si me ha gustado bastante y el brillo la verdad que el brillo si se pega se pega solamente salió un poquito porque ya había puesto mucho producto ahí pero está muy bonito de verdad me ha gustado cada producto me ha gustado las cositas que me has enviado está muy muy interesante esta cajita y así como hay muchas cajitas ahora Perú también puedes puedes obtener estos tipos de cajitas y lo manda a todo Perú a todas las provincias también de Perú así que te deseo toda la suerte del mundo en este proyecto que estás realizando y bueno chicas creo que eso sería todo por hoy no se olviden que cualquier duda que si tú vives en Perú y quieres saber algo un poquito más de esta cajita lo puedes saber así que recién yo puedo ver las cosas que están pasando ahorita aquí en Perú por ejemplo hay muchísimas cosas bonitas y hay bastantes cosas que están entrando a Perú entonces por eso es importante que las personas sepan también que Perú también se está levantando entonces bueno nosotros como peruanas lógico que vamos a querer hacer saber estas cositas también que pasan acá así que chicas creo que eso sería todo nos vemos hasta el próximo video y no te olvides de suscribirte al canal de regalarme un dedito arriba si te gustó este video y bueno nos vemos chicas hasta la próxima bye bye